Vas a expiar tu disensión, Belén. Tu sangre será la compensación. Sube las escaleras hasta el límite del cuerpo. En el punto de lanzamiento nos separamos. Jack y yo entraremos desde el sur. Ustedes desde el oeste. Reunión aquí, el entro en la noche. ¿Y luego qué? ¿Recogerlo y ya está? Si se resiste, lo pasamos. Si se resiste, es más posible que no te creas. No te oyes. Si tiene caso, subsido a un disemperador. Las defensas frontales están en espera de la maestro. Están ocupados por cuatro minutos. Desordenen y vengan los invitados. Están ocupados por cuatro minutos. No te oyes. 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 ¡Suscríbete! 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 Y yo lo que tal amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video por el canal El capítulo 3 de Sub-Zero Y bueno, estamos aquí con el señor Chris Bueno, ahorita, ahorita jugamos de dos chicos No, déjame completar este nivel Este, este capítulo Eh, ahora si se ve más enfocado que los otros No, el chile lo estoy viendo desde acá Bueno, la otra semana La semana pasada no subí ni un video Eh, no sé ni por qué, verdad Pero no subí video Así que bueno, ahora sí ¿Qué te parece más a tu madre de lo que crees? ¿Qué te parece más a tu madre de lo que crees más a tu madre de lo que crees más a tu madre de lo que crees? Mucho gran maestro Bueno Muy bien Eh, acuérdense que los miércoles eran Minecraft Pero no sé la verdad si siguen esos capítulos Eh, la verdad es que no sé la verdad Eh, bueno Joder con... Maldito Hijo de puta Ah, ¿qué estoy diciendo? Ahora ya vamos a acabar este capítulo ya Nada más es por estar allá aquí Y aquí cuyo Bueno, no tengo una... no sé ni más qué decir Aquí cuyo Anunciaste tu llegada ya que no lo eres Especialista, ¿no? Sí Sí El decoro militar es importante en tu familia Si conoces a mi padre, me conoces a mí Pero sé que eran amigos Nuestra historia y compadre Y no se revisó Oh, guau, ¿cuál será? Ay, qué joder Eh, mira quién está aquí ¿Qué estás haciendo aquí, Chabela? Ah, Chabela ¿Ves lo que... lo que... lo que... lo que haces aquí? Ah, no Bien Eh, Chris, ¿ahorita quieres jugar el de... el de Resident Evil 6 o Mola con más? Ok Bien, joder Si ves a un gilipollas, si... en online tienes el de Mortal Kombat Y estoy usando a Jason Ahorita te enseño Bueno, hay muchos que lo usan a Ana Mayor, así que no puedo decir nada Nada de eso Así que sé un tío No te juzgues con tantas eventales que se han visitado en ellas Hola, este con esa bota ya va bastante surcero, ¿verdad? Yo creo que es por los... los brazos de fierro Oh, oh, lo está manejando No, no entonces No, 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 no Oh, no, oh, no, no Bastante eso Oh, la reasons No, 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 no No, no, no Oh, meinet Oh, 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 oh Toma Toma Zapatete Aparte Si wey, esta igual que tu Siempre se me da El que te metes los pinchos Se va a quedar bien bonito Que 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 Ya vieron No, no, no Perdiste Tu madre Es que Pongan mas sin canas Es que tanto que 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 perdió Eh, también mis combos ya casi ya no me están saliendo los combos Los que ha hacía bastante con Jason Ya no me salen todos No 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 Este es el ultimo No se porque estoy batallando tanto Toma Toma Chupate esta La partida es la madre Nada Ay, bueno Que si Toquiste Gané No 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 Ahora si le gana, hay por el futuro. Dale, Cris. El sitio no es rojo. ¿Alguna idea? Sub-Zero, vamos a hablar. Esa oportunidad ya pasó. ¿Tienes otro plan, Cage? Podrías haber sentido al señor Kidd. Si nos mandas, te vas a arrepentir. Si, supongo que si. Churro, tranquilo. Funcionó. Eh, señor, yo me cagué. Todo esto era uno. Un ejercicio de entrenamiento. Un ejercicio de entrenamiento. Tú sabes si tú tienes mucho potencial, alcanzar la cage. Pero mientras no funcione como uno solo, les faltará algo. Entonces, aparte de eso, les gustó la visita? Dos mil buenos desplazados. Lo dirás porque. También tenías muchos buenos de bota helada en el culo. Vamos. Para mí, todos son ganadores. Nuevas órdenes. De la general Kidd. De la general Kidd. Prioridad uno. Es de punto exterior. Aquí en la tierra. En la invasión. ¿Cómo es? No tienes miedo, señor Kidd. Con los de punto exterior. Puedo manejarla. Y bueno, pues. Hasta aquí la dejamos. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Creo que sigue este... Sigue Scorpion. A ver. ¿Quién es? ¿Eh? ¿Y Scorpion es Sonia? Creo que es Sonia. Sí, es Sonia. Cuanto aparecido. El portal se abre en los puentes. Hace unas horas. En total, tenemos cinco mil. Refugiados. De la guerra. Así que es un mundo externo. ¿Dónde debes ganar si se desgan a venir a la tierra? Después de ti. No, 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 no. Afortunadamente, ¿sabes? No, no, no. No, no, no. Es difícil de cambiar. Joder. ¿Cómo habrán eso? ¿El papel malditas? Joder. Y bueno. Espero que te haya gustado el video. Ya sabes que si el video te ha gustado me puedes regalar un pulgar arriba Suscríbete a mi canal Y al de Cris Bueno vas a seguir subiendo videos no Ok entonces no se escriben Y bueno ya nos vemos hasta la próxima Y nos vemos Hasta el miércoles